Listo, entonces, nuevamente, buenas noches, qué pena la demora, esos problemas a veces de conectividad que se presentan en el último momento, pero esperemos que ya no haya más problema con eso, ¿listo? Bueno, ¿cómo han estado, chicos? Ya estamos casi que al final, ¿sí me escuchan claro? Sí, señora. Bueno, recuerden que ya estamos en nuestra última semana, ¿sí? Esta semana inicia el día de hoy, 31, y termina, Dios mediante el 8 de abril, ¿listo? Pero recuerden que entre el 7 y el 8 yo me voy a colocar a cerrar los cursos, ¿listo? A calificarles lo último, hacerles retroalimentación, pero los links de las actividades para que ustedes hagan su envío solo estará activo hasta el 6 de abril. Sí, recuerden eso, entonces, para que, por favor, revisen qué les hace falta. Estoy calificando el día de mañana, Dios mediante, subo las calificaciones de la primera, segunda y tercera semana, ¿listo? Para que verifiquen qué les hace falta. Yo estuve revisando y en el taller de la semana 1, recuerden que hay que desarrollar el anexo, ¿sí? Yo les envío unos videos al WhatsApp para que, por favor, se den cuenta de la actividad que hay que desarrollar. No tenemos que hacer investigación de la tipología de clientes, no, nada de eso. Simplemente tenemos que desarrollar el anexo que se encuentra en la actividad 1, ¿listo? Para la semana 3 tenemos un taller en el cual no hay anexo. Son ustedes los que tienen que desarrollar una presentación comentando una experiencia personal de atención al cliente y con base en eso ustedes dividen ese momento en tres tiempos, ¿listo? Y verifican qué sucedió en cada tiempo, ¿sí? Tal cual lo dice en la guía de aprendizaje, ¿listo? Entonces, para que, por favor, las personas que tengan D en su actividad, por favor, revisen. Y para la semana 4, que es lo que vamos a ver en este momento, tenemos que desarrollar una encuesta mínimo a 10 personas y a partir de los resultados, pues, hacemos una tabulación en Excel y con esos resultados presentamos un informe, ¿sí? Haciendo un análisis de los resultados que obtuvimos. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda con respecto a eso, ¿sí? O a las actividades o alguien que tenga alguna... Voy a mirar... Profe, yo... Espérenme, María José, ¿cierto? Sí. Profe, sí, con la actividad 4. Ya yo bajé, pues, el... ¿Cierto? En este caso aquí hay... Tres... O sea, tres puntos. Es decir, ¿qué vamos a hacer en ese vamos a colocar a las 10 personas por cada pregunta o es por cada persona? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿volverlo a copiar y pegar 10 veces o es ese apenas? Espérenme, me escucha María José, es que no se me fue el audio otra vez. Ah, ya. Ahí, sí. No le escucho. No, muchachos. No, no se le escucha. No, no se le escucha. No. Listo, ahí ya. No, es que tengo unos, es el internet que se está cayendo. Ya, profesora, ya. Ya, ya, ya. A ver, veamos si ahí ya funciona. Es que se me va el audio, se me está cayendo el audio. A ver, María José, ¿qué problemas tenía? A ver, ¿qué inconvenientes tiene? No, profe, no hay inconveniente. Es como una duda sobre la actividad 4. Ya yo bajé el anexo, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, si en el momento se va a hacer, o sea, con esa encuesta que está ahí, a todos los clientes, o se tiene que duplicar por los 10. No, o sea, tiene que aplicar la encuesta mínimo a 10 personas. ¿Listo? Sí. Y a partir de los resultados que usted obtenga, usted los puede subir a un libro de Excel y los tabula, ¿sí? Entonces, eso le va a arrojar a usted unos resultados los cuales tiene que analizar. Puede hacer gráficos, según, ¿no? El Excel que usted maneje. Entonces, pero sí tiene que aplicar mínimo la encuesta a 10 personas. Ah, ok, con las preguntas, pues, que están ahí. Sí. Han hecho. Sí, ajá. O sea, es como que usted... Tiene que ser... Perdón, profe, tiene que ser con restaurante. Ya uno le coloca algún nombre. Puede ser verano, porque, pues, es imposible a veces que las mismas personas hayan ido al mismo restaurante. Puede ser que sí, ¿cierto? Por ejemplo, acá en mi ciudad hay un restaurante que se llama Mr. Pollo. Entonces, todas las personas creo que en Pasto han ido a Mr. Pollo. Entonces, usted puede tomar en cuenta un restaurante que sea como muy popular, como muy conocido, y a partir de eso aplicar la encuesta, ¿sí? ¿O se puede hacer con alguna tienda reconocida, como de uno, como justo y bueno? Pues, las preguntas creo que están focalizadas más a un restaurante, ¿cierto? Si ustedes leen la encuesta. Ah, listo, sí. Sí. Y a partir de eso, pues, ustedes hacen el análisis respectivo, ¿listo? Incluso, como miramos la vez anterior, ustedes pueden analizar todo el proceso de servucción. ¿Qué tal es el nivel de servucción de ese restaurante? ¿Listo? Ah, listo, profe. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quieren que abramos la encuesta y la actividad para que sepan cómo desarrollarla? Sí, puede ser, profe, otra pregunta. En el momento se debe anexar este, en la evidencia, el anexo de Word. ¿Cuál, cuál? ¿Qué me dice de la semana 1? No, de la 4. Se debe anexar el de Word, donde están las preguntas. Sí, a ver, voy a ingresar al curso y les voy a indicar, ¿listo? Mejor para que quede todo claro, con respecto a la última actividad. ¿Listo? Bueno, entonces, denme un ratico. Voy a ingresar a Territorio. Ah, yo tengo acá ya. Yo no sé por qué mi internet está súper, súper lento. Bueno, esperemos ahí. A ver, voy a compartirles la pantalla. Sí. Disculpe, ¿dónde puedo conseguir lo de la encuesta? Porque a mí no me aparece. Ya, ya les voy a, ya les voy a indicar, ¿listo? Esperemos un ratico, les voy a compartir pantalla. Y les voy a indicar. Algo que tienen que tener en claro, por favor, es que esa encuesta o los resultados o el informe, lo que se pide en la guía, lo deben enviar hasta el 6 de abril, ¿listo? Que cae miércoles, hasta la próxima semana, miércoles. Entonces, tienen todavía tiempo para desarrollar esta actividad. El día de ayer que estuve calificando evidencias, me faltaban bastantes evidencias de la semana 3. Entonces, no se dejen colgar. Ayer hice algunas correcciones de igual de manera de la semana 1. Bueno, ¿ahí están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, verán. Vamos ahorita a desarrollar la actividad de la semana 4. ¿Listo? Entonces, ya saben. Vamos a contenido del curso. Contenido del curso. Vamos a la opción de proyecto. Actividad de aprendizaje guía 1. ¿Listo? Recuerden que ahí están todas, está todo el material y los enlaces de las evidencias. Entonces, primero descargamos la guía de aprendizaje 1, porque en esta guía se me dan las instrucciones para desarrollar las evidencias. En la parte central, clic aquí para acceder al recurso. Entonces, le voy a dar clic y me va a descargar la guía. Bueno, esto es importante que ustedes descarguen este material. Puede ser que en un momento necesiten dar alguna clase y se pueden basar, pues, en esta información. ¿Cierto? Bueno, entonces, aquí tenemos el taller de la semana 1. Tenemos la actividad de la semana 2, que es un cuestionario, un examen y un foro. Recuerden. Tenemos la semana 3. Sí, esta es la actividad de la semana 3, muchachos, por favor. Dice aplicar el servicio al cliente utilizando comunicación asertiva a partir de estándares de calidad. Recuerden que aquí ustedes son los que tienen que compartir una experiencia de servicio al cliente que ustedes hayan vivido como clientes. ¿Listo? Y dividir esa experiencia en estos tres momentos. Primera impresión, interacción, proceso, resultado y experiencia. En cada una ustedes van comentando qué vivieron en cada momento. ¿Listo? Cómo fue ese servicio, esa calidad de atención. Y la última actividad dice, actividad de aprendizaje 4, evaluar la prestación del servicio al cliente, teniendo en cuenta protocolos requeridos. Bueno, el informe es una encuesta de servicio. En este espacio, usted requiere de aplicar la encuesta presentada en el anexo encuesta, ya les voy a decir dónde está esa encuesta, mínimo a 10 personas de su familia o amigos. Podrá hacerlo mediante llamadas telefónicas o el medio de su preferencia. Después de realizar la encuesta, deberá entregar un informe detallado de cada pregunta realizada con sus resultados y compartirla con su instructor y compañeros. Debe tener en cuenta el procedimiento y los conceptos básicos de portafolio de servicio, respuestas a usuario, manejo de contingencias, petición, quejas, reclamos y sugerencias, satisfacción al cliente, encuestas y trazabilidad del servicio. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad que tenemos que entregar. Vamos a ver dónde está ese anexo. Para la semana 4, recuerden que si hay anexo. Para la semana 3, no hay anexo. Entonces, me voy a este link que dice, actividad de aprendizaje 4. Si están mirando. Actividad de aprendizaje 4. Sí, señora. Entonces, aquí me dice, servicio al cliente, navegue utilizando los botones de derecha, izquierda, casita, para explorar. Informe de encuesta de servicio. Entonces, le voy a dar click. Y aquí me dice, actividad de aprendizaje 4, evaluar la prestación del servicio al cliente, teniendo en cuenta protocolos requeridos. Este es el anexo para desarrollar la encuesta. Hay muchos compañeros que me están entregando solo una encuesta y no hacen informe, no hacen nada. Entonces, tienen que repetir el proceso. Miren que la encuesta me baja en Word. La voy a abrir. La voy a abrir. Bueno, entonces, miren, aquí está la encuesta. ¿Sí? Pues, como le decía la compañera, prácticamente la encuesta es con base en el servicio en un restaurante. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos las preguntas, las que ustedes tienen que aplicar. ¿Sí? Básicamente son tres preguntas de las cuales se desprenden otros interrogantes. ¿Listo? Entonces, una vez, pues, ya tengan los resultados, lo que tienen que hacer es tabular. ¿Sí? Eso lo tienen que hacer en Excel. Si tienen algún inconveniente, pues, con la tabulación de esa información en Excel, pues, bájense un tutorial. ¿Sí? En YouTube, pues, tenemos todo tipo de información y de tutoriales, pues, para que nos indiquen cómo desarrollar una tabulación en Excel. ¿Listo? Miren que acá tenemos el link que dice Ver Evidencia. Por este link, una vez ustedes ya tengan su informe, lo pueden hacer en Word, lo pueden dejar en Excel, lo pueden presentar en PowerPoint o cualquier otro aplicativo que ustedes prefieran. Lo guardan en su computador y para anexarlo, le van a dar clic en Ver Evidencia. ¿Sí? Entonces, aquí les va a dar las indicaciones de la actividad, la cual estará abierta, habilitada, miren, hasta el 6 de abril, hasta las 11 y media de la noche. Tienen cinco intentos de envío. Entonces, aquí este espacio es para que ustedes escriban algún comentario. Y en esta opción, adjunta un archivo para que ustedes suban su archivo. A mí no me permite hacerlo porque estoy con la interfaz de aprendiz, ¿sí? En mi rol de instructora, entonces no me permite adjuntar una actividad. Pero ustedes le dan clic aquí, adjunta un archivo y una vez finaliza de adjuntar, le dan contesta y ahí queda su actividad. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de entregar su última evidencia. Revisen, por favor, las calificaciones. El día de mañana, termino de calificar y de subir las calificaciones que hacen falta de la primera, segunda y tercera semana. Hasta ayer califiqué todo y faltaban bastantes compañeros. Entonces, solo tenemos pues hasta la segunda semana para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Profe, qué pena, pero a mí todavía no me aparece el calificado de la semana tres, después de la actividad tres. A mí tampoco, profe. A mí tampoco, profe. ¿Cuándo enviaron las tareas? A mí tampoco, profe. Yo la envié ayer en la noche. Ah, ya, 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 sí. Por eso es que yo ayer califiqué, digamos, los trabajos que me habían enviado hasta las dos de la tarde, creo, ¿sí? Entonces, ya los que me han enviado después, aún me hace falta calificar, ¿listo? Alguno. Entonces, por eso les digo, ya el día de mañana subiré el cuadro de las calificaciones de la primera, segunda y tercera semana. ¿Listo? Yo la envié ayer, profe, antes de las, como en la mañana. Ah, entonces de pronto me hace falta todavía calificar. Bueno, pero ya, mañana ya les coloco sus calificaciones, pues, para que revise. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿tienen alguna otra duda? ¿Les quedó claro? O si tienen una duda, de una vez, para que lo aclaremos aquí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Es que yo quiero saber cuál es el, la tercera que es la que yo no sé. ¿La tercera qué? No les puse bien. ¿La tercera qué, Wendy? El tercer taller. El tercer taller es el que les comenté ahorita, donde ustedes tienen que contar una experiencia personal, donde ustedes hayan sido los clientes. Ustedes fueron los clientes y cuentan su experiencia personal y la dividen en esos tres momentos, como lo decía la guía. Mire, como está aquí en la guía. Estos son los tres momentos que usted tiene que analizar en esa experiencia personal de atención o de servicio al cliente. ¿Listo? Ah, ok, profe. Es que como se me, me sacó la mano el portátil, pues estoy por medio del celular y, pues, es, es, como. Bueno, lo importante es que descargue la guía, ¿sí? Descargue la guía, la guía, léala. Y si no puede desarrollar, pues, la actividad en el computador, puede hacerlo con una hoja, con una hoja lápiz y escriba, escriba, tómele pantallazos y lo sube. No hay ningún problema, ¿vale? Lo importante es que hagan sus actividades. Lo importante, más que hacerlas, es, pues, que las hagan bien aplicando los conocimientos adquiridos. ¿Listo? Por eso les digo, es importante mucho leer el material. Miren que este material es supremamente corto. Incluso yo les envié al WhatsApp un libro. ¿Sí lo abrieron? ¿Sí lo están leyendo? Un libro de atención al cliente, de servicio al cliente. Es un libro muy bonito, muy interesante. ¿Cómo, cómo? ¿Usted lo podría volver a enviar, por favor? Sí, bueno, ahora sí. Yo se los vuelvo a enviar, sí, porque se han estado todavía agregando nuevos compañeros. Es un manual de buenas prácticas para la atención al cliente, ¿sí? Dirigido a gerentes, administradores y mandos medios. ¿Listo? Entonces, es un libro muy didáctico, pues, para que ustedes lo lean y complementen lo que miramos acá. ¿Listo? Ahora, entonces, más tardecito ya les subo ese material. Bueno, y revisen esos videos de los foros. También son unos videos muy interesantes. Bueno, entonces, muchachos, la actividad de hoy, ¿sí? Como les dije la semana pasada, va a ser muy didáctica. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer en este momento unos grupos de trabajo. ¿Listo? A ver, ¿quién me tiene levantadita la mano? Que no logro ver. Paulina, cuénteme. Paulina, ¿tiene alguna duda? Disculpe. Dígame. El último taller es que, básicamente, hacemos la encuesta a los dos familiares o amigos, además. Y después de tener esas preguntas ahí, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué documento escribimos? O como ambiente en esa parte. Ya. Usted hace las preguntas, ¿sí? Usted tiene ya las respuestas. A ver, voy a ver si tengo aquí el anexo. A ver si lo cerré. Aquí está. Por ejemplo, este. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con el restaurante XYZ? Digamos que usted va a analizar un restaurante, digamos, aquí en mi ciudad, se llama Mr. Pollo. ¿Ya? Entonces, usted le va a hacer la encuesta a su papá. Entonces, su papá le contesta normal. ¿Listo? Ya tiene una respuesta. Los platos fueron servidos calientes o frescos. Entonces, él, pues, le va a preguntar si está completamente satisfecho, satisfecho, normal y satisfecho. ¿Listo? Así sucesivamente con cada pregunta. Luego, usted cada pregunta la va a colocar en Excel, ¿sí? No sé si sepa tabular en Excel. ¿Listo? Entonces, lo que hay que hacer es subir cada pregunta con cada respuesta en Excel. Y luego se hace una tabulación y se arroja, o sea, esa tabulación arroja unos resultados. ¿Ya? Entonces, digamos, que de la primera pregunta, ¿cuál es su grado de satisfacción general con el restaurante? Cinco le dijeron completamente satisfechos, dos le dijeron satisfechos, tres le dijeron insatisfecho. ¿Ya? Entonces, con base en esa pregunta, usted puede hacer una gráfica. ¿Listo? Entonces, va a salir medio, completamente satisfecho, como es el mayor resultado cinco, luego normal tres y luego insatisfecho dos. Entonces, si hacemos, digamos, un diagrama de barras, va a haber como una escalerita. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué va a decir? Después de ese resultado, ¿ya? ¿Usted qué va a decir? Es decir, que las personas, digamos, encuestadas, en su gran mayoría, se encuentran satisfechas, pues, con el servicio del restaurante XYZ. ¿Listo? Entonces, usted va haciendo un análisis de cada pregunta, ¿ya? Pero una vez tenga el resultado conglomerado de las diez personas que encuestó. No sé si me lo, me logra entender. Sí, pero sí, un poquito más, gracias. Bueno, de todas maneras, si les, si les queda dudas, pues, me escriben al interno y yo trato de solucionarles las dudas. ¿Listo? Si no manejan Excel, es bueno que lo empiecen a hacer, ¿ya? Como les digo, hay muchos tutoriales que enseñan cómo tabular la información. Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, suben la información, suben las respuestas y luego eso le arroja, solito el Excel le arroja los resultados y usted con esa información hace las gráficas. Entonces, es una actividad muy bonita, pues, para que aprendan si no lo han hecho. ¿Listo? Recuerden que aquí todos somos competentes y todos podemos aprender y hacer las cosas. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Pero una pregunta? Sí, dígame. Este, bueno, ya yo le entendí cómo es el sistema, pero yo tengo la duda si lo puedo hacer de la siguiente manera. A ver, digan. Ya que yo, o sea, yo tengo la idea de cómo hacer una encuesta por Google, por la parte de Google. Entonces, ya uno genera un link y uno se lo comparte a las personas que uno quiere que les responda. Y esas personas, al momento de responder, ahí me va apareciendo. Al final, que todas las personas que yo quiera que respondan, me muestra, o sea, enseguida un diagrama, la cantidad, y me deja descargarlo en Excel. Y, pues, creo que me ahorro mucho tiempo, no sé si puedo hacerlo de esa manera. También, excelente, Erick. O sea, ustedes también pueden crear el formulario en Google, ¿sí? Que es súper chévere la herramienta. Y pueden enviar el link a las 10 personas y ellas contestan. Y solito, o sea, les arroja la información, les arroja los diagramas, las gráficas, todo. Entonces, esa herramienta es súper interesante. Simplemente colocan formularios de Google, ¿sí? Y les arroja, ustedes diseñan su formulario y empiezan a hacer, empiezan a diseñar, a colocar las preguntas, a subir las preguntas. Tienen su formulario listo, lo guardan y envían el enlace. Esa es una herramienta excelente también, pues, para desarrollar esta encuesta. Ok, profe, gracias. Y también, pues, a los compañeros, ¿no? O sea, si lo pueden hacer de esa manera, excelente. Como dice la guía, lo importante es que ustedes apliquen, ¿sí? También este tipo de herramientas, pues, que hoy en día son tan necesarias. Y es importante que todos manejemos este tipo de herramientas. Hacer un formulario, encuestas, ¿no? Y lo importante es el manejo del tiempo. O sea, no demorarnos tanto, sino que tener, pues, y prioritariamente un tiempo ganado en todas estas actividades. ¿Listo? Entonces, también lo pueden hacer. Bueno, entonces, tenemos... Tenemos en este momento... Tenemos 36 compañeritos. ¿Listo? ¿La semana anterior estábamos solo mujeres? Porque como hubo fútbol, ¿se acuerdan? Claro, todos estaban de fútbol. Bueno, entonces, vamos a hacer... Tenemos 36 compañeros. ¿Listo? Yo sé que va a ser de pronto un poquito dispendioso. Pero vamos a hacer... A ver, hagamos... Vamos a hacer... Vamos a hacer seis grupos, chicos. A ver, espérenme un ratito. De pronto nos queda mucho. Profe, esto... Yo tengo aquí una compañera. Ella también está en el grupo. Entonces, esto... Seríamos 37. Sí, qué raro. Es que... No sé si es el internet, pero a veces están 36, 37, 35. Ella está conmigo. Ah, ya, 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 ya. Ah, vale. Entonces, estamos 37. Listo. Entonces, verán. Vamos a hacer ocho grupos. ¿Listo? Ocho grupos. Vamos a hacer... A ver. A ver. Vamos a hacer... Vamos a hacer a ver. Cuatro grupos de cuatro... Cinco grupos de cuatro... Que serían veinte... A ver cuántos temas tenemos. No queda mucho. No queda mucho. Bueno, vamos a hacer... Nos van a quedar bastantes. Vamos a hacer nueve grupitos, ¿listo? Nueve grupitos de cuatro compañeros. Y hay un grupo que me va a quedar de cinco, ¿listo? No sé si ustedes ya se conocen, si de pronto hicieron ya alianzas, grupitos de trabajo de pronto, o ya han venido trabajando en otro proceso y ya se conozcan, pues, para que armen sus grupos. Si ya pueden hacerlo ustedes, me dicen para irlos anotando acá. Y si no, yo ya les voy dando la opción, pues, para crear salas, ¿listo? Y ir añadiendo a los compañeros, ¿sí? Entonces, ¿hay algunos compañeros que ya quieran trabajar, los cuatro? Sí, profe, aquí vimos tres integrantes. Eso, nos falta uno. Bueno, entonces, ¿quién es tanto? Está Camila, a ver, dime tu nombre, Camila. Camila Guerrero, Jennifer Guerrero y María Isabel Figueroa. A ver, entonces tenemos, esperen un ratito, voy a crear salas. ¿Qué deseas crear? Voy a crear nueve salas. En cada sala, listo. A ver, voy a ver. Listo, entonces vamos con Camila Guerrero, Jennifer Guerrero. Y María Isabel Figueroa. María Isabel, no te veo. María Isabel es quien está con ustedes. Sí, señora, ya no está conectada. Ahí, 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 ya. Jennifer Conjota, ¿verdad? Jennifer. Sí, señora Conjota. Sí, señora Conjota. Vale. ¿Otra persona que quiera incorporarse a este grupo? Yo, ya me lo hago. Dígame su nombre. Estefanía Murcia. Estefanía Murcia. Yo profesora también. Estefanía Murcia. Bueno, ese grupo hagámoslo de cinco, ¿listo? ¿Y quién más? Está Estefanía. Dámelo. Daisy. Daisy Mejía. Daisy. Daisy Mejía. Listo. Entonces, ese grupo ya está. asignar. Se van a la sala uno. ¿Listo? Entonces. Bueno. Vamos con otro grupo. ¿Los escojo yo o me van diciendo? Levanto la mano y yo le digo. Señor. Levanto la mano y yo le digo. Señor. Estefanía Parra y Jesser Caro. Stephanie Parra. ¿Quién más? Jesser Caro. Jesser. Sí. ¿Con Y? Jesser Caro. Listo. Vamos con el grupo de cinco ya, ¿no? Vamos con este de cuatro. ¿Quién más? A ver, anoto en este grupo. Profesora de, bueno, en el grupo de cuatro. Dime tu nombre. Julio Herrera. Jonathan Murillo. Ustedes se juntan con las dos chicas. ¿Listo? ¿Julio qué? ¿Julio César? Herrera. Sí, Julio César Herrera. Julio César Herrera. ¿Y quién más? Jonathan Murillo. Ay, ya, espérame un poco. Sí. Jonathan Emilio Murillo. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Rondos. Ustedes ya se pueden ir a la sala. Listo. Otro grupito, a ver. Vamos con Ana María Díaz. ¿Los voy haciendo yo los grupos? Sí, profe, si quieren me meten a mí. Sí, profe. Bueno, voy a hacerlos yo, ¿listo? Porque si no nos vamos a demorar mucho. Entonces, vamos con Ana María Díaz, Andrés López, Ángela María González y Angie Lorena. Se van a la sala 3. ¿Listo? Una pregunta. La sala 2, ¿dónde nos ubicamos? No sé. A ver, espérame un ratito. Abrí sala. La sala 2, ya les abrí sala para que puedan ingresar. Sí. La sala 3. ¿Los de la sala 1 ya están? Sala 1, sala 2, sala 3, ya están. Listo, vamos a seguir, a ver. Vamos con... Vamos con la sala 4. A ver, vamos con Camila. Perdón, una pregunta. ¿Dónde puedo visualizar el link para entrar a la sala 1? ¿No les aparece? A ver, espérame un ratito. Voy a dejar de compartir. Espérame un ratito. Este es un lío un poquitico. A ver. Listo. No sé si en el chat... ¿Alguien le aparece las alas? No, a mí no. ¿A nadie les aparece las alas? No, señora. En la sala 1. En la sala 1 ya dice que está Camila. Camila y Beis y Mejía. En la sala 2 está... Yeser, Stephanie, Julio y Jonathan. En la sala 3... Pero, ¿por qué icono es? Es que yo no veo nada. Sí, profe, ¿cómo hago para unirme a la sala? ¿Por qué dice que room 1? Room 1, ajá. Room 1, room 2, room 3. Ah, ok, ok, bueno. Ya ahí estoy, entonces. Profe, yo no he sido capaz. ¿En qué parte te aparece Beis y lo del room? ¿Del lado derecho? Sí. Del lado derecho te va saliendo el room. Entonces, ahí te agregas al room 1, al room 2 o al room 3, donde te corresponde. Sí, una foto para que se... Ya están en sala, porque ya hay en sala. Me dice que ya están. Pero, ¿en qué parte? Es que yo no veo nada. En la parte derecha, en la parte derecha de tu plataforma. ¿Tú estás por celular o computador? Computador. En la parte derecha te debe aparecer. ¿Ya lograron ingresar? Profe, a mí no me sale nada. No, a mí tampoco. Sí, es que no estás, Jennifer. A ver, voy a ver qué pasa contigo, Jennifer. Solicitó para unirse, Estefanía. Solicitó para unirse. No me digan que se me fue el internet otra vez, no. ¿Sí me están escuchando? Bueno, en la sala 2 ya están, ya ingresaron los cuatro participantes. Sí. Ya están en la sala 2, ya están los cuatro participantes. En la sala 3 hace falta Ángela María Andrés López. Sí. Profe. Sí. Es que yo, Vanessa González, con Daniela González Salazar, planeamos hacernos con Ángela María González en un grupo. Ya ver, espérame. Ángela María, estás en la sala 3, pero no has logrado ingresar. No, profe, porque se me trabó y no quería ingresar, entonces me tocó volverme a salir. Y Andrés López tampoco ha logrado ingresar a la sala 3. Ahí acabo de enviar al WhatsApp, como parece en mi vista de Tim. A ver, a ver, a ver. Porque no puedo entrar. A ver, muchachos. No, ya hay compañeros que no me están escuchando. Yo no sé. Si es el internet. Si es el internet. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, ¿listo? Porque creo que por acá va a haber un problema. Bueno, entonces verán, los grupos 1 ya saben quiénes son, ¿cierto? Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, vamos con el grupo 4. Entonces, ¿qué van a hacer, muchachos? Ustedes tienen el grupo de WhatsApp. Entonces, si quieren, hagan una sesión en Meet, en Zoom, ¿listo? O pueden crear como en Google, ¿listo? Entonces, ustedes traten de hacer una sesión o trabajar en la herramienta que ustedes prefieran, porque por acá creo que se nos va a poner un poquito complicado, ¿listo? Yo creo que es por el internet que yo manejo ahorita, entonces no nos va a permitir, ¿listo? Entonces, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, vayan hablando internamente, a ver por WhatsApp, cómo crean su sesión y ya les digo el tema que vamos a trabajar, ¿listo? Bueno, entonces verán, vamos con el grupo 4. Entonces, Andrés López, ¿ya tienes grupo? No, ¿verdad? Sí. Andrés López no tiene grupo, ¿cierto? Aquí, señor, el grupo 3. ¿Tú ya estabas en el grupo 3? Sí, usted me dijo el grupo 3, no sé, si me cambiaría o algo. A ver, espérame, voy a mirar, sí. Sí, te coloqué. Ah, sí, sí, estás en el grupo 3. Bueno, Andrés López, qué raro, pero me parece sin asignar. Andrés López. Ana María, estás en el grupo 3, ¿verdad? Ah, sí, es que sí, me sale dos veces Andrés. Listo, ya estás Andrés. Bueno, vamos con Camila Cáceres, vamos con Daniela, vamos con Daniela González y con Eli Angulo. Están presentes, Camila Cáceres, Daniela, que no tiene apellido, Daniela González y Eli Angulo. ¿Listo, chicas? Sí, sí, Camila. Vale, ustedes son del grupo 4, entonces, ¿para qué hablen? Camila Cáceres, Daniela González y Eli Angulo. ¿Listo? Vamos a otro grupo, el grupo 5. El grupo 5 va a trabajar. Isabela López. Profe. Sí. Lo que pasa es que yo ya, ya tengo como con unas compañeras que hacerme, pues, porque yo hablo con ellas, entonces, ya estamos formadas. A ver si podemos hacer el grupo 5. Ah, vale, vale. O sea, le paso los nombres. Vale, vale. Bueno, entonces, espérame un ratito, yo digo acá los, dígame los nombres para asignarles el grupo. Daniela Sánchez Romero. Espérame un ratito. Es que tengo dos Danielas que ya las había colocado, Daniela González y Daniela que no tiene apellido. ¿Ella está conectada? A ver, dime los otros nombres. Bueno, profes, Daniela Sánchez Romero, Manuela Vargas Hernández. Espérame, Manuela. No, pero no las tengo acá conectadas. ¿Quién más? Salome Martínez. No. No está. Ay, profe, lo que pasa es que yo no tengo. ¿Qué me tocó a mí? Espérame un ratito. ¿Qué pasa? No, no, espérame un ratito. De ellas no está conectada ninguna. Han tenido, pues, inconvenientes para conectarse, pero pues me escribieron porque yo les dije de esto. Entonces, pues, igual no lo pueden hacer en todo caso. Yo les explico qué quiere hacer. No, pero tienen que estar aquí. Tienen que estar conectadas porque no, 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 no. Si no están, no. Tienen que participar aquí. ¿Listo? Profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué actividad? Ya, ya vamos a hacer. Organizamos los grupos y ya les digo. Es que la actividad es para hacerla aquí. O sea, no vamos a dejar tarea ni nada de eso. Es para hacerla aquí. Por eso es con los compañeros que están aquí. ¿Listo? ¿Listo? Miren, ¿qué pasa? Todos los que están aquí, pues, vamos a darles como un, como una motivación, como un premio por el hecho de haber ingresado a esta última videoconferencia. Vamos a hacer una actividad muy sencilla. Vamos a hacer una actividad muy sencilla en la que en grupo vamos a hacer una representación y una pequeña investigación. ¿Listo? Y vamos a hacer la exposición aquí. La representación va a ser de un tipo de cliente en la que todos van a jugar o van a representar, ¿sí? Dentro del grupo, ya sea una actividad de venta en un almacén, en un restaurante, y van a representar a un cliente. ¿Listo? Entonces, van a hacer como que la dramatización. Por eso les digo, es para las personas que están aquí, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido. ¿Qué pasa? Que los que participen, o sea, ustedes que están aquí, lógicamente, si de pronto tienen alguna D, alguna actividad que te presente, algún error, pues, esa calificación va a ser cambiada. ¿Listo? Entonces, no les podemos hacer eso, pues, a los compañeros que no han ingresado. Solo es para los que están aquí. ¿Ya? Entonces, voy a seguir haciendo los grupitos. ¿Listo? Para trabajarlo de esa manera. ¿Vale? Bueno, entonces, Beisy. Beisy Mejía Polo. Vamos con Isabela López. López. ¿Y Beth? No, no sé, ya está en el grupo. En el grupo uno. ¿Quién es? Beisy Mejía. No, es que se me pierden. A ver, a ver, a ver, espérame un ratito. ¿Quién me está hablando? ¿Beisy? Ah, sí. Sí, 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 Beisy. Ya estás. Espérame un ratito. Sí, profesora. Ajá, listo. Entonces, Isabela, Yvette, Jennifer. Jennifer, también ya estás en el grupo uno. Entonces, vamos con Karen, con Karen Morales y Karen Valentina, ¿sí? Entonces, Isabela López y Beth, vamos con Karen Morales y Karen Valentina. Vamos a asignar el grupo, ¿en cuál iba? ¿Cinco? ¿Cinco? El grupo cinco. ¿Listo? Ok, profesor. Vale, vamos entonces ahora con Kendi Figueroa, María José Suárez, Mariana y Maritza Peña, el grupo seis. Están en grupo no, ¿verdad? Sí. Vamos con otro grupo. Vamos con Norida Mayorga, Paulina Jaramillo, Sara Ospina, Estefanía Murcia. Vamos a crear el grupo siete. Perdón, Yamile, yo ya estoy con el grupo uno, recuerda. Con Camila Guerrero, Jennifer Guerrero, Marisa, Beth Figueroa y Beisy Mejía. ¿Quién me habla? Estefanía Murcia, es que me dejaste en el grupo siete y yo ya estaba en el grupo uno, ya tenemos un link de una MIR, entonces estamos esperando para proceder. Ah, ya, espérame un ratito, entonces te voy a retirar. ¿Cómo te retiro? Claro, ya estaba, sino que se me están duplicando. En el grupo uno, ¿verdad? Estefanía. Sí, señora. Vale. Bueno, a ver, ¿quién me falta? ¿Alguien me falta grupo? Wendy. Wendy, Vanessa González, ¿estás sin grupo? Señora pregunta. No, pero yo tengo un grupo. ¿Quién es? Vanessa González, ¿ya está sin grupo? Es que yo tengo acá, en este momento tengo dos amigas con las que yo me hablo y yo me planeé hacer el grupo con ellas. Una de ellas es Ángela María y la otra es Daniela González Salazar. ¿Quién me habla, Vanessa? Sí, profe. Ah, listo. Vanessa, ¿en qué grupo estás? Estoy con Ángela María González y Daniela González Salazar. ¿Pero qué grupo tienen ellas? No sé, profe. No. ¿Daniela González? Ah, el cuatro. Espérame, entonces, te coloco. Vanessa González, ¿irías en el grupo cuatro? ¿Listo? ¿Quién me hace falta grupo? Falta yo, profe. Wendy Lizarrazo. Wendy, ¿alguien más o todos ya tienen grupo? Señor, miren, una pregunta. Dígame. En el grupo tres, estábamos en una reunión y salieron dos integrantes, pero yo no sé cuáles son los integrantes del grupo tres. Estoy hablando con una compañera que se llama Ana y está diciendo que en la reunión solamente hay dos, entonces no sé. Ya, espérame un ratito. Ya les digo, entonces, del grupo tres. Solo me falta Wendy, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, Wendy, usted va a trabajar, por favor, con el grupo dos. ¿Listo? Entonces, ya les voy a decir, a ver, el grupo uno, ¿quién está? Alberto, Alberto no está, ¿verdad? Alberto Santander. Bueno, entonces, a ver, muchachos. Vamos con el grupo uno, está Beisi Mejía Polo, Camila Guerrero, Jennifer Guerrero, Estefania Murcia, Estefania Murcia, estas cuatro personas están en el grupo. No, profe, y faltó María Isabel Figueroa. ¿Quién qué? María Isabel Figueroa. A ver, espérame un ratito. María Isabel, pero no estás aquí en el grupo. Ella está conectada con las chicas Guerrero. Ah, ya, 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 ya. Ah, bueno, pero no está aquí. Pero yo lo que les digo, ¿no? O sea, tienen que estar aquí, participar aquí. Profe. Profe, sí. Sí, este, pues ella está aquí, si quiere, pues ya, ya se la paso. Bueno, bueno. Vamos con el grupo dos. Profe, una cosita antes de. A ver. Lo que pasa es que ahí en el chat hay una compañera que está como Sara O, y pues está diciendo que no tiene grupo y que el micrófono no le funciona y que no puede, pues, decirlo. Sara O, a ver. Entonces, ya, ahorita le asigno el grupo. ¿Listo? Bueno, vamos con el grupo dos. Estaba Julio César Herrera, ¿sí? Está Estefanía Parra, Wendy Lizarazo, Jesser Caro y Jonathan Emilio Murillo. ¿Listo? Vamos con el grupo tres, Ana María Díaz, Andrés López, Ángela María González, Angie Lorena Moreno. Esta sería el grupo tres. ¿Listo? Grupo cuatro tenemos Camila Cáceres, Daniela, Daniela González, Vanessa González. El grupo cinco está, el grupo cinco está Isabela López, Ivette. Tenemos a Karen Morales, Karen Valentina. Y ya, nadie más. El grupo seis tenemos. A ver, está Kendi Figueroa, María José, Mariana Maritza Peña. ¿Listo? ¿Listo? Y el grupo siete está Sara Ospina, Paulina Jaramillo, Norida Mayorga. ¿Quién más? Y, pues, podrían trabajar con la compañera que no tiene el micrófono. ¿Listo? Sino que ahí debe ser complicado. Entonces, para que le agreguen a... A ver, voy a ir al chat. A ver, voy a ir al chat. Profe. Sí. Qué pena. ¿Me puede meter, por favor, en el grupo cuatro con Vanessa González? Es que mi nombre no aparece por ningún lado. Vale, vale. Ingresa tú al grupo con ellas. ¿Listo? Entonces, cuadren con ellas. Ya. Lo que quiero es que cada grupito... A ver, voy a ver el chat. Que cada grupito ya esté conformado. ¿Vale? Entonces... Profe, una pregunta. ¿Sí? Pues, yo estaba como tomando apuntes del grupo cuatro. Y, pues, usted al principio había dicho que, bueno, mi persona, Daniela González y Elia no sé qué cosas. Entonces, pues, eran los tres. Ahora, ¿agregó otras dos personas y no estoy mal? Sí, sí. Bueno, ahorita escucho a otras González. Sí, es que hay personas, compañeros que están sin apellido, otros están con apellido. Entonces, me queda complicado. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, entonces, si no tienen grupo... A ver, acá en el chat para que escriban y los compañeros los agreguen. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que ¿cuántos grupos nos salieron? Siete, ¿verdad? Unos de cinco, unos de cuatro. A ver. Lo que pasa es que yo no me podía meter, igual que Isabela Mariño, porque estábamos todavía en la telegiación del servicio social. Entonces, a ver, ¿con quién nos podemos hacer? O si nos podemos hacer con Daniela y Isabela López. Dale, dale. Haz otro grupo. Sí, haz otro grupo. Entonces, vamos, ocho grupos, ¿cierto? Ocho grupos. ¿Listo? Entonces, a ver. Mientras ustedes cuadran su reunión interna. Señora. Esto, lo que estamos haciendo es obligatorio hacerlo. Pues, esta es una nota que la vamos a colocar. ¿Listo? Es su participación. Es una nota que vamos a cambiar por alguna que ustedes tengan que esté muy bajita. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Es que lo que pasa es que mi internet está fallando mucho y no escucho nada y si a mí no me deja conectarme a nada, es nada. Nada de eso, entonces. Qué lástima. Me está molestando. Bueno, si no pueden participar, no hay ningún problema. No se preocupe. Igual lo que les digo, esto es una actividad, no es obligatoria, pero lo importante es que a través de esta vamos a aprender y vamos a mejorar alguna calificación que de pronto tengan ustedes. ¿Listo? Ya sea en su evaluación, en su foro. ¿Listo? Ok, señor. Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, chicos. Tenemos ocho grupos, ¿listo? Cada uno ya sabe. La última compañera que me habló sería el grupo número ocho, ¿listo? Ahorita se me perdieron los grupos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Vamos a representar de manera muy corta, muy sencilla, ¿sí? Cada grupo va a representar a un tipo de cliente. Va, vamos a hacer este juego de roles en que van a tomar un tipo de cliente, ya sea en un restaurante, en un almacén, ¿sí? Y lo van a representar. ¿Listo? Entonces, yo les voy dando, yo les voy dando el grupo, por ejemplo, el grupo uno me va a representar, ya saben quién es el grupo número uno, ¿cierto? Van a representar a un cliente amigable. El grupo número dos va a representar a un cliente detallista. El grupo número tres va a representar a un cliente conversador. El grupo número cuatro va a representar a un cliente reservado. El grupo número cinco va a representar a un cliente tímido. El grupo número seis a un cliente exigente. El grupo número siete a un cliente indeciso. Y el último grupo de las chicas que me escribió a un cliente, a un cliente crítico. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar información de este tipo de clientes y nos van a dar a conocer dos características de este tipo de clientes, ¿sí? ¿Sí? Solo dos características. ¿Y cómo lo tratarían ustedes? O sea, ustedes van a hacer su representación, ¿sí? Entonces, van a demostrar en esa representación cómo hay que tratar a ese tipo de cliente. ¿Listo? Profe, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Soy María Isabel Figueroa. Hasta por fin me pude conectar. Yo estaba ahí guiándome con Camila Guerrero. Ajá. Bueno, entonces, usted. A ver, usted, usted. Veamos si me aparece. En el grupo número uno. ¿En el grupo número uno? Sí, ella se conectó acá, para que tú la veas conectada. Ah, vale, vale. Dale, dale. Ah, muy bien. Bueno, profe, gracias. Bueno. Todos están ya. Profe, qué pena. Sí, dígame. Discúlpame, profe. ¿Me podrías hacer un favor y me podría repetir los nombres del grupo siete? Es que nos falta una compañera. A ver, ya les digo. Espérame un ratito. A ver, en el grupo número siete, ya les digo. A ver, en el grupo número siete solo está Paulina Jaramillo, Nórida Mayorga y Sara Ospina. ¿Sí? Ah, solo eran tres, profe. Sí, solo están las tres. ¿Hay algún otro compañero que esté sin, para que se sume con ellas? Profe, buenas noches. En la sala número tres, usted nos asignó todos cuatro, pero de los cuatro se salieron dos de la sala. Quedamos solo una chica y yo. Vale, háganlo las dos. O sea, las personas que estén. Trabajen las personas que estén. ¿Listo? Y ahí como se vuelve a la sala, porque volvió solita. ¿Ahorita están en la sala principal? Sí. Sí, señora. Ay, ya les abro nuevamente la sala. Estamos solitas. Profe, ¿y qué debemos hacer? ¿Esperamos o qué hacemos? Porque pues todos se escuchan silencio. No, o sea, entre las dos, entre las dos compañeras ya empiecen a cuadrar. ¿Qué grupo fue? La tres, pero ¿qué debemos cuadrar? Lo que les estoy diciendo, el tipo de cliente que tienen que representar, el cliente conversador. ¿Listo? Profe, pero es que no habíamos escuchado nada de eso. Usted no nos dijo nada. No se escuchaba nada. Nada. Ah, ya, ya, es que estaban por fuera. Usted nos asignó así y ahí estábamos solas. Ah, ya, 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 ya. Para que ustedes se salieron. Bueno, listo. Entonces, verán, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar a un tipo de cliente. ¿Listo? Cada grupito va a representar a un tipo de cliente donde van a dar a conocer dos características de ese tipo de cliente y cómo sería la manera de abordarlo, de atender a ese tipo de cliente, ¿ya? Entonces, ustedes internamente hacen una reunión, ya sea por Google, por Meet, por Zoom o por WhatsApp y cuadran esa representación. Puede ser en un restaurante, la venta de un producto, ¿ya? Entonces, el grupo 1 representan a un cliente amigable, el grupo 2 a un cliente detallista, el grupo 3, que son ustedes, ¿cierto?, a un cliente conversador, el grupo 4 a un cliente reservado, el grupo 5 un cliente tímido, el grupo 6 a un cliente exigente, el grupo 7 un cliente indeciso y el grupo 8 un cliente crítico, ¿ya? ¿Todos están ya con su tipo de cliente? Sí, ya, Miguel, pero tengo una pregunta. Cuando tú dices que representar es hacer como un tipo de actuación de cliente versus asesor. Sí, ajá, exactamente. Entonces, puede ser que un cliente o que estén en un almacén o puede ser que dos clientes lleguen y sean conversadores y las dos asesoras o si están tres, solo tres integrantes, integrantes, pues entre el grupito hacen los papeles, ¿listo? Ah, listo, vale, gracias. ¿Podemos ir continuando? Sí, sí, ya, continúen. Verán, son las 8 y 34, ¿listo? Son las 8 y 34. Entonces, como lo vamos a hacer muy cortico, no nos vamos a demorar, pues porque son bastantes grupos. Entonces, vamos a dar 20 minutos, ¿sí?, para que hagan la actividad y continuamos. ¿Listo? Ok, gracias. Profe, el compañero me escribió a mi WhatsApp diciendo que, pues, ¿cuáles estábamos en el grupo 3 y que cómo fue él para entrar? Porque solo estamos Angie y yo. Traten de cuadrar otro tipo de reunión, ya sea por Zoom o Meet o hablen por WhatsApp, porque por acá, a ver, les voy a tratar de abrir nuevamente la, es que si les abro la sala, se salen y luego no escuchan lo que estamos haciendo acá. Ya, ¿listo? Entonces, por eso cerré las salas. Ya, entonces, habla con él internamente y trata de cuadrar, ya sea por llamada, por WhatsApp. Si no, vuelven luego a ingresar a la reunión, no hay ningún problema. Yo voy a estar conectada, ¿ya? Entonces, 20 minutos, 9, son las 8 y 35, 8 y 55, arrancamos con la actividad. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Angie. Dime. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Porque es que yo no sé cómo se hacen esas reuniones. No, yo menos. Niñas, pueden hablar por acá. Si quieren, háganlo por acá. O escríbanse al WhatsApp. ¿Listo? Escríbanse al WhatsApp y cuadren su representación, su dramatización y lo van haciendo. ¿Me das tu WhatsApp o te doy el mío para que hablemos por WhatsApp? Es que como aparecemos en diferentes grupos. Diferente ficha. Bueno, yo te doy mi WhatsApp, entonces. Dame un segundo, lo anoto. Vale. ¿Cómo es el número? ¿Cómo es el número? ¿3-0-1? Sí. ¿2-3-6? Sí. ¿7-3? Sí. ¿8-3? Listo, ya te agregó, ¿vale? ¿A qué horas dijo la profesora? Creo que dijo 20 minutos. Sí, son 20 minutos de la actividad. Y ver, estás aquí. Sí. 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 Salud. Sí. Gracias. 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 En la presentación. La vamos a hacer aquí por audio. This is helpful. De acuerdo y ahí en la reunión hacerlo. Sí. En este momento lo vamos a hacer. Sí. Por eso es muy cortica. O sea, es una venta muy cortica, pero que se demuestra el tipo de cliente que les asigne y cómo abordarlo. ¿Listo? Gracias. 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 ¿Listo, muchachos? ¿Ya casi terminan? Vamos hasta las 9, ¿vale? Son las 8 y 54, hasta las 9 y arrancamos. Ya me queda incluso eso. Ok. Gracias. 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 Hola-해� différents. Ya la tarde queda. Gracias. 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 ¿Qué pasa con él? Vengan! ¡Nijan! ¡Ay, no! ¡Nijan! 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 Gracias. 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 ¿Listo, muchachos? ¿Están todos en la sala? Voy a escribirles por acá. Sí, señora. Bueno, espérenme un ratito. Les voy a escribir en la sala. Listo, muchachos. Por favor, los que salieron de la sala, vuelvan a ingresar y ya vamos a iniciar con la actividad. Bueno, a ver, esperemos que se unan los compañeros. Gracias. 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 ¿Profe? Sí, dígame. Ah, pues el grupo número uno ya estamos listas. Vale, entonces vamos a arrancar. Bueno, entonces verán, a mí se me perdieron acá, bueno, a ver, lo que quiero es que quede evidencia de lo que ustedes hicieron. Bueno, entonces, una de ustedes me va a escribir al WhatsApp, ¿sí? A mi interno, el grupo, grupo número uno, las integrantes, el nombre de las integrantes y el número de ficha de cada una de ustedes, porque puede ser que la una esté en el grupo en el que termina en la 88, la otra está en el grupo que termina en 65, ¿listo? Como les dije, son cuatro grupos. Entonces, me escriben al interno su nombre completo, pero solo una persona. Una de ustedes me escribe el número del grupo, nombre completo de cada una de las integrantes y número de ficha. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señora. Vale, entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el grupo número uno, a quien le asignamos. Ustedes eran, el grupo uno era un cliente amigable. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por su amabilidad. Señorita, mira, lo que pasa es que yo estoy sufriendo de dermatitis tópica y a mí me recomendó el médico porque yo vengo del médico y estoy recetada. Me mandaron dos cremas que me dicen que yo puedo ir a una tienda de hematológica donde yo puedo conseguir estos productos. Pero lo que pasa es que yo tengo una dermatitis donde me rasca, me pica, me come, tanto de día como de noche. Sí, tranquila, mira. Por eso fue que fuiste al médico y esa fórmula que él te dio te recomienda dos cremas, que es la Hidramet, que es de 500 gramos y vale 170. Y la Suavigel, que es de 120, de 200 gramos y vale 120. Entonces, pues, ya eso depende, pues, de tu economía, pues, porque ambas son buenísimas. Sí. Solo es, pues, por la cantidad. Ah, ¿y cuál me recomendarías? Pues, yo te recomiendo la de mayor cantidad, la de 500 gramos. ¿Y cuánto es que vale esa, perdón? 170, viene más cantidad y te va a favorecer más porque... Ok, esa, esa, me la llevo, esa. Sí, ok, bueno. Entonces, pasemos y pagas. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Hola, buenas. Yo vengo por un bloqueador porque es que me recomendaron uno, pero me deja la cara muy grasos. Entonces, yo quiero uno que me deje la cara bien y que me cubra del sol. Entonces, ¿qué me recomiendas? Hola, buenos días. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos, ahorita estamos manejando unos de buena calidad, uno que tiene un poquito menos de contenido, dependiendo de tu prioridad, de lo que necesites. Entonces, claramente necesitas algo que sea de acabado mate, que no brille la cara, que no manche, que tenga un buen grado de protección. Hay unos buenísimos, se oscilan entre los 150 mil pesos y el más económico viene solamente de 100 gramos y ese está en un precio de 90 mil pesos. Por ser el día de hoy, pues, podemos ofrecértelo en un precio de 80 mil pesos. Entonces, pues, los dos tienen el mismo acabado. De pronto uno es más líquido que el otro, pero lo que te va a hacer es te va a cubrir la cara sin dejarla blanca, sin dejarla pegachenta o con un acabado mate. Por si de pronto utilizas maquillaje, ese va a ser una buena opción. Entonces, no sé qué tal te parezcan las dos opciones que te brindo. ¿Y cuál usted me recomendaría? Pues, yo te recomendaría uno que tenemos que es un poquito más espeso, pero tiene un acabado más mate. También ayuda tanto de día, un bloqueador para protección solar y aparte de eso, en la noche nos ayuda a prevenir la irritación y la resequedad del rostro por los cambios de luz, de luz solar, de luz de la luz azul en donde estamos trabajando. Entonces, ese es el que yo te recomiendo, es el que está en promoción y te quedaría en 80 mil pesos. Ah, bueno, entonces me lo llevo. Gracias. Claro que sí. Me regalas, por favor, tu nombre para el registro de la factura y entonces pasamos a caja y lo cancelamos. Ok, gracias. Baisy Mejiño. Buenos días. Hola, Camila, buenos días. Buenos días. Mira, lo que pasa es que yo tengo la piel demasiado seca, o sea, es que yo me la toco y siento que se me, se me despelleja, se me, todo extraña. Y no sé, me gustaría como que me recomendaras una crema, pues que me hidrate, me mente la piel. La verdad es que cuando yo salgo del sol, entonces me da mucho fastidio porque la siento muy reseca. ¿Qué me podrías recomendar? Bueno, lo primero que hay que hacer, dependiendo de lo que tú me cuentas, es primero hidratarla. Son productos que vendemos con un combo. El combo viene con un hidratante. Para el día, para el día tenemos una crema que tiene protección. Ok, pero ¿y eso cuánto vale? Bueno, el combo viene en tres productos y están en un precio de 200 mil pesos. Y el tercero es un contorno de ojos que te ayuda también para el cansancio del rostro, del cutis, y te va a ayudar tanto de día como de noche. Entonces, solamente es como la hidrofusión para prevenir. Pero yo solo necesito una crema, una crema que me hidrate, ¿sí? Pero entonces, no como un contorno, no, contorno no, sino solamente como una crema. Ok, entonces ya para eso te podría ofrecer la crema hidratante. Está hecha de aloe y tiene productos muy buenos, sin parabenos, sin nada de olor, para que te nutra la cara. Y esa te quedaría entonces en 50 mil pesos. Ah, buenísimo. ¿Y aquí reciben tarjeta de crédito? Sí, claro que sí. Sí, ahí te puedes acercar al barrio de caja y ellos ahí con gusto ya te reciben en modo de pacto. Ok, listo. Entonces, voy a atender el producto. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar ahí atenta a nuestra asesoría. Y nos gustaría mucho que nos calificaras en el punto de caja. Hay una calificación de 1 a 5, donde 1 es desfavorable y 5 es favorable al servicio que te presté. Ok, muchas gracias. A ti, que estés muy bien. ¿Lista, chicas? Ya terminamos, sí, señora. Vale, muy bien. Bueno, algo que podemos identificar, pues primero felicitarlas porque compaginaron muy bien, ¿sí? La temática que desarrollaron pues demuestra que tienen mucho conocimiento y eso es lo importante. Miren que algo que como asesores debemos saber es que tenemos que tener pleno conocimiento sobre ese producto o ese servicio que estamos ofreciendo, ¿sí? Cuando usted demuestra esa confianza con el cliente, lógicamente va a tener un mayor nivel de convencimiento. Pero cuando usted duda, lógicamente el cliente, por más de que sea amigable o amistoso o el tipo de cliente que se nos presente, pues lógicamente va a sentir desconfianza, ¿cierto? Usted presentó, pues unos tipos de cliente que eran amigables, o sea, que no le pusieron problema, que confiaron en usted. Entonces, pues es genial cuando se nos presenta ese tipo de cliente, ¿cierto? Cuando acepta los comentarios, acepta la asesoría. Entonces, este tipo de cliente, pues no presenta mucho problema. Hay que simplemente presentar el mismo nivel de empatía, de confianza, de generarle, de llenar esa satisfacción, ¿sí? Y de cumplir con esas expectativas. Algo muy importante es lo que usted hizo, que fue al final hacer ese proceso de post-venta. Es decir, solicitarle al cliente la percepción de cómo se sintió atendida, de si tuvo algún inconveniente, de cómo le va a parecer el producto. Eso es excelente. Recuerden que en todo proceso, para que esa atención al cliente sea excelente, hay que llenar ese proceso, ¿no? De pre-venta, venta, post-venta. Entonces, en esos siete segundos es que decíamos, siete minutos, donde captamos la atención del cliente, es importante mostrar esa seguridad. Muy buen trabajo. Las felicito. Excelente. ¿Listo? Entonces, una de ustedes me envía al interno. Eso no lo voy a leer hoy. Lo leo mañana para revisarles sus calificaciones, cuál de pronto tienen flojita y yo ya se las arreglo. ¿Listo? Y me envían entonces su nombre completo, número de ficha y el número de grupo que les correspondió. Solo una de ustedes, ¿vale? Ok, gracias. Grupo 1, ¿me pueden, por favor, enviar el link de la MIG para enviarle el código a la profesora? Por favor, me lo dejan ahí anotadito y yo ya le agrego eso a ella, por favor. Vale, gracias, gracias. Bueno, vamos con el grupo 2 que le tocaba el cliente detallista. ¿Quién está del grupo 2? Teníamos a Jesser Caro, Stephanie Parra, Julio César y Jonathan Emilio y Wendy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Julio César, dígame. Buenas noches, bienvenidos a la Dara. ¿En qué le puedo colaborar? Buenas noches. Estoy buscando... No, perdón. Buenas noches, bienvenidos al Éxito. Pues sí, buenas noches. Estoy buscando un televisor. Sí, claro, sí, señor. ¿Qué tipo de marca buscas? Pues busco un plasma no muy grande. Pues sí, claro, sí, señor. Le tengo un perfecto para usted de 33 pulgadas Smart TV. Y pues tiene TDT y su pantalla es de vidrio o acrílico. Sí, señor. Incluido TDT y su pantalla es acrílico. Ok, me dan garantía y cuánto para pagar. Sí, señor. Déjenme les cuento sobre nuestra oferta. Este televisor tiene un precio de un millón de pesos. Pues la garantía de un año y puede usted pagarlo. Las cuotas que mejor le puedan quedar. Muchas gracias. Ya que me quedé más claro y me gustaría comprarlo, me llevaré el producto. Y pues me parece muy excelente y lo compraré. ¿Sí? Julio, ¿usted trabajó solito? No, con otro compañero, con Jonathan y las muchachas, pero no. Estamos aquí, no sé si el internet o qué. Ah, listo, solo estuvo con Jonathan. Vale, ya terminaron. No, y las muchachas. Estuvimos con, pues ahí están unos nombres, con Stephanie, con todas las que mencionó. Ahí no, que nos damos la idea y todo eso. Pero ellas no van a participar, solo los dos. Sí, sí, ellas tienen. Que hay otro problema y otro ejemplo. Ahí, 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 dale, dale, perdón. Entonces, no sé si Stephanie empezará con el otro ejemplo o qué, con la otra compañera. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Espera, profe, que es que el internet es muy lento. Sí, Wendy, creo que tiene problemas de internet. Creo que Wendy sí tiene como problemas de internet, porque creo que me escribió. Sí. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, muy buenas. ¿Aló? ¿Aló, buenas noches, ¿me escuchan? ¿A usted sí? Sí. Wendy, creo que tiene problemas de internet. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, si quieres podemos empezar. ¿Aló, qué buenas noches? ¿Sí me escuchan? Sí, Stephanie, sí. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, estoy buscando carne. Sí, buenas noches, señorita Stephanie. ¿Qué calidad de carne buscas? Bueno, estoy buscando carne roja de ranchera para asar. Claro, sí tenemos de cuál busco. Tenemos de esa, tiene un coste de 30 mil pesos. Disculpa, ¿y qué fecha de vencimiento tendría la carne o está fresca? Claro que sí, trae fecha de vencimiento y código de barras y con el nombre de la distribuidora. Nosotros damos recibo de pago en caso de que llegara sucesor con el producto y usted puede hacer el reclamo ante cualquier cosa que suceda con el producto que lleva. Ok, vale. Dale, quisiera llevarme cinco libras. Sí, señora, ya se las empaco. Dale, muchas gracias. Señora Stephanie, ¿tiene alguna otra duda? Bueno, sí, no quisiera saber la fecha en que llegó el tipo de carne, para saber si está fresca o no. Sí, sí, señorita, con mucho gusto. Nosotros, nosotros, usted... mira la... mira la... que se me anima... al... a... a... Ok, disculpe, ¿qué tipo de pagos tienen para hacer los pagos? Bueno, chicas, hay un problemita de internet, ¿listo? Entonces, no es tan clara la conversación, pero sí detallaron muy bien la conversación, ¿listo? Entonces, ustedes estaban representando a un cliente detallista. Este es un cliente de mucho cuidado, ¿listo? Porque tenemos que tener mucho conocimiento sobre lo que le estamos ofreciendo, ¿sí? Un cliente detallista o minucioso es el que busca todos los detalles y cualquier inconveniente que pueda presentarse con ese producto o ese servicio, los beneficios que tiene, la garantía que tiene, si es algo físico, pues, detallar completamente el producto. Si es un televisor, digamos, que se lo enciendan, que se lo prueben, que tiene, que contiene, cuál es el precio. O sea, un cliente detallista es un cliente un poquito complicado, ¿sí? Por ende, hay que tener pleno conocimiento de ese producto, de ese servicio que se está ofreciendo, para no caer en el error de no tener pleno conocimiento y, lógicamente, presentar duda y, con ello, pues, pérdida de ese cliente, ¿cierto? Entonces, es muy importante, ante todo, tener la respuesta, anticipar la respuesta de ese cliente, ¿sí? O sea, prestar, ante todo, plena seguridad con este tipo de cliente, ¿listo? Entonces, gracias por su participación. Entonces, uno de ustedes me envía, por favor, al interno, el grupo, el nombre de cada uno de los integrantes, el número de ficha y el número de grupo, ¿listo? Vamos a continuar para agilizar. Vamos con el grupo tres, le correspondía al cliente conversador. Sí, señora. Dale. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hágame un favor, es que llamo para adquirir un servicio hogar de internet. Sí, claro, con mucho gusto te puedo colaborar. Te puedo ofrecer 10 megas más TV o 50 megas más televisión. El de 10 megas tiene un precio de 80 mil pesos y 50 megas de 130 mil pesos, con 40 canales, con 40 canales, incluidos Fox, canales internacionales y para los niños. No sé cuál le interese. Sí, señorita, porque yo tengo aquí un servicio, pero ya no me gusta porque es muy malo, se cae a cada rato. Entonces, estoy buscando un servicio que sí me sirva para mis necesidades, como el teletrabajo. Claro, sí, por supuesto te va a servir, tiene un internet donde no se te va a caer en ningún momento, eso se le puede asegurar. Lo mejor de todo es que puedes también adquirir televisión por el mismo precio. Sí, señorita, pero entonces, ¿cómo haría yo para estar segura de que no me va a fallar en ningún momento? ¿Tienen algo así como para que en esos momentos alguien haga un mantenimiento casi en el mismo momento en que estoy solicitando el servicio? Sí, claro, tenemos un personal capacitado para cuando sucedan inconvenientes con los problemas de caída de internet. Tenemos nuestros colaboradores que se acercan inmediatamente hasta su lugar de residencia para mirar. Sí, señorita, porque es que he tenido muchos problemas con mi servicio y pues por esa razón es que estoy contactando con ustedes para adquirir otro tipo de servicio en otra empresa. Sí, claro, se le puede asegurar que el internet se va a funcionar para sus labores, pero no sé si aparte de eso tenga alguna otra duda o desee adquirir el plan. Se te puede asegurar de que sí te va a funcionar para sus labores de trabajo. Bueno, señorita, digamos, ¿en el contrato las cláusulas de permanencia tienen algún límite o es abierto? No, no, no manejamos ninguna cláusula de permanencia, es lo mejor de todo, entonces no tienes que estar pensando en que debes esperar mucho tiempo para salirte de nuestros servicios. Igualmente, igualmente recomendamos y damos garantía de que es una buena opción de internet. Gracias, señorita. ¿Y usted tiene en su casa este tipo de servicio así? Sí, sí, señora. ¿Y si le funciona como debe ser? Sí, 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 señora. No sé si de pronto sí quisiera adquirir el plan que se le está ofreciendo o si tenga alguna otra duda respecto al servicio de internet. Bueno, señorita, creo que se está bien y pues, sí, ¿cómo sería para firmar el contrato o cómo hago? Claro, sí, con mucho gusto. Usted me regala sus datos personales. Podemos de una vez realizar el proceso de todos los datos y ya después nos acercaríamos a su casa para realizar la instalación. Sí, señorita, porque necesito ese servicio lo más pronto posible. Sí, sí, señora, claro. Ya que mi trabajo es muy importante, entonces pues necesito en el menor tiempo posible que me instale en el servicio. Después de que llenemos el papeleo, puedo colocar de carácter urgente y con mucho gusto procedemos a que hoy mismo se le haga la instalación de su internet. No sé si podamos proceder a llenar el formulario y si de pronto ya esperarías en tu casa para realizar la instalación como tal. Bien, señorita, me hace un favor y me recuerda en su nombre con quien me comuniqué. Claro, con mucho gusto. Me comunico con Angie Lorena Moreno. Espero que la atención recibida sea la mejor y pues no sé si está dispuesta para que me regale los datos y poder realizar como tal el registro y la instalación. Claro que sí, señorita, porque es de carácter urgente, entonces por favor. Listo, con mucho gusto. Hacemos el proceso. Sí, pase por acá. Hasta luego. Hasta luego. ¿Terminaron? Vale, excelente. Muy buena representación. Muy conversadora y miren que este es otro también otro tipo de cliente un poquito complicado porque son de los que hablan y no sobre el tema, sino que empieza a preguntarte sobre tu vida y que cómo te parece trabajar aquí y cómo son tus compañeros. Entonces, hay que tener el hilo de lo que se está haciendo, sí, el hilo de la venta. Entonces, escuchar inmediatamente, volver a la conversación porque las personas, este tipo de clientes hacen desviar el tema. Listo, entonces, estar muy presentes en lo que se está haciendo, lógicamente escuchar inmediatamente, volver al tema de la conversación que es la venta. Listo, en este tipo de clientes también es muy importante, lógicamente, conocer el producto, sí, responder y tener mucha paciencia, listo, mucha paciencia, demostrar siempre la empatía del caso porque si demostramos esa impaciencia y yo no quiero que usted me pregunte y a usted qué le importa, lógicamente pues van a perder al cliente, ¿cierto? Entonces, de una manera muy empática, muy amable, nuevamente regresar al punto, al objetivo de ese momento, pero siempre con esa amabilidad, con esa sonrisa y con ese acercamiento hacia el cliente. Listo, muy buen trabajo. Entonces, igual me hacen llegar a mi interno sus nombres, su número de ficha, el número de grupo y continuamos. Muy bien. Bueno, vamos con el grupo cuatro, cliente reservado. Bueno, cliente reservado. Para este cliente es complicado decidirse y expresarse. Y para él es un infierno y tortura el comprar ropa. Se siente presionado a elegir y cree que las personas a su alrededor están juzgándole con constancia. El cliente entra a la tienda y es abordado por dos asesoras entusiasmadas por atenderle. Buenos días. ¿En qué podemos atenderle? ¿Algo específico que esté buscando? Tenemos variedad y han llegado unos modelos más que preciosos para su tipo de cuerpo. De esta manera, podemos ver el primer error al tratar con un cliente introvertido. Abordarlo y presionarlo muy intensamente se sentirá cohibido y se vuelve incapaz de responder preguntas demasiado repentinas. Yo solo estaba mirando. Y esto es falso. El cliente venía con una idea de lo que quería comprar, pero no podía expresarse a la vendedora. Es aquí donde ella nota su error y es porque el cliente no la mira a los ojos, hace movimientos incómodos y ansiosos e identifica de inmediato el tipo de cliente con el que está tratando. Por lo cual, la otra asesora interviene. No te preocupes. Si no tienes algo en mente, puedo mostrarte opciones. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Qué pasó? Camila escucha, es paciente y tiene la disposición de dar opciones al cliente. Lo guía suavemente y sin hacerlo sentir que está siendo llevado al extremo. Si es necesario, puedes mirar nuestra página web y preguntar por alguno de nuestros productos. Pruébate lo que quieras, no tienes ningún compromiso. Ángela toma la iniciativa y lo guía, logrando lo contrario que en un principio asustarlo. De hecho, estaba pensando en un vestido negro, pero no tan corto ni femenino. El cliente ha adquirido confianza. No es conservador, pero se le ha dado la libertad de elegir. Con este tipo de decisiones, muchas veces cometemos el error de ser insistentes, preocupándonos más por vender que por velar por la comodidad del individuo. Olvidamos respetar límites y no interrumpir espacios. Digo, y no irrumpir espacios. ¿Listo? ¿Listo, niñas? Sí, profesor. Vale. Muy bien, excelente. ¿Cómo coordinaron ese trabajo? Muy bien, las felicito. Miren que a medida que iban describiendo este tipo de clientes, pues lo fueron dramatizando. Y me parece muy bien. Las opciones que presentan son correctas en este tipo de clientes, pues ante todo hay que generar esa empatía y reconocerlos. Ese tipo de clientes es muy reconocido, digamos, por su tipo de comunicación no verbal, su postura, la inseguridad que de pronto muestra cuando mira las cosas, su indecisión. Entonces, tal cual como lo mencionaban ustedes, lo importante es presentarle opciones, darle libertad, pero hacerle sentir que uno está a su lado. Ese seguimiento continuo, pero sin ese hostigamiento. Entonces, siempre tener presente que más que el bolsillo del cliente, lo importante es su sentimiento, ya su plena satisfacción. Créanme que de esa manera, pues lógicamente lograremos ese tipo de marketing relacional y no transaccional. Donde lo que importa es el cliente, entonces, muy buen trabajo. Las felicito. Bueno, entonces, de igual manera, me hacen llegar sus nombres, número de curso y el número del grupo. ¿Listo? Bueno, vamos con el grupo número 5, que es el cliente tímido. Tiene algunas características parecidas al del cliente reservado. Bueno, entonces, el grupo número 5. Estaba Karen, Isabela, Karen Morales y Beth. ¿Sí lograron trabajar? Buenas noches, profe. Profe, es que tuvimos un inconveniente. En el grupo solo pudimos ingresar que Karen Morales, yo, y Beth y yo, perdón. Y el problema es que Beth no tenía audio. Entonces, por lo que tuvimos que intentar, o sea, hicimos la conversación entre las tres. Pero teníamos para, como Beth no tiene audio para hacer la conversación solo Karen y yo, pero en realidad trabajamos las tres. Ah, vale. Vale, vale, no hay problema. Karen, de casualidad, ¿está ahí? Es que no sé si tenga el audio bien. Karen, Isabela. Chicas, ¿están? Parece que... Hola, buenas noches. Ahí, ya. Ajá. Ya está, Karen, ¿verdad? Sí, ya. Sí. Profe, pues, como, primero vamos a leer, pues, cuáles son las características de un cliente tímido. Y, pues, ahí vamos a empezar con la conversación, ¿sí? Bueno, sí, está bien. Las características de un cliente tímido, pues, son algunas que estos clientes evitan mucho mirar a los ojos y tratan de mantener cierta distancia con los vendedores. Y, pues, muchas veces, pues, pues, hablan como yo, así, todo con los temblores, ¿ves? Que tengo penita, ¿verdad? Entonces, pues, es una característica. Y la otra es que no se sienten muy cómodos mostrando sus opiniones, quejas o vas, entre otros clientes. Esas serían las características. Entonces, yo voy a ser la cliente y Karen va a ser la vendeora. Entonces, empieza ella. Hola, buenas noches. ¿En qué te puedo ayudar? Muy buenas noches. Disculpa, casualidad. ¿Vendes estuches para celulares? Sí, claro. ¿Qué modelo estás buscando? ¿Para qué tipo de teléfono? Si no te importa, me gustaría saber qué modelos tienes. Bueno, tenemos para todo tipo de celulares. Samsung, Nokia. ¿En cuál estás interesada? No sé si tengas. Mi modelo es un poco antiguo, pero es un LG K8. Entonces, no sé si es casualidad tengas para ese tipo de celular. Sí, bueno, mira, tenemos estos que son más sencillitos, que son de un solo color. Nada más tenemos azul, moradito y este amarillito. Y tenemos estos que tienen, pues, ya una imagen, son más de diseño. No sé cuál te guste. No sé, de casualidad. ¿Cuáles son los más económicos? Bueno, los más sencillitos son los más económicos. Como te dije, solamente tienen un solo color. Entonces, no sé cuál más te gusta. No, ¿me podrías, por favor, repetir qué colores traerías? Es que, disculpa, no te oí muy bien. Sí, claro, tenemos azul, moradito y amarillo. ¿Qué precio tienes, el de morado? Perdón. Bueno, el de morado lo tenemos a 10 mil pesos. Y los de diseños, que vienen con imagen y eso, pues, valen 12 mil. ¿Cuál te gusta más? No, tío, es uno más. Me interesaría el morado, sí, no hay problema. Ok, entonces ya te lo busco. Mira, aquí tenemos este que está el moradito. ¿Cómo sería el encargo para comprarlo? Disculpa. ¿Cómo sería el procedimiento para comprarlo? Disculpa. Hola. ¿Aló, me oye? Perdón. Sí se escucha. Bueno, yo creo que ya está ahí. Aquí lo que, la verdad, profe, pues, sí nos dificultó un poco hacer mejor la conversación, ya que, como las tres teníamos dificultades en el internet, pues, no pudimos hacer mejor el trabajo. Pero, ay, perdón, me da penita. Lo que quisimos mostrar fue que, como al ser un cliente tímido, no hace muchas preguntas. Entonces, pues, se conforma más como que en lo que le sale más económico y así. Sí, entonces, creo que aquí un error fue por parte del vendedor que necesitaba más asesoría hacia el cliente, digamos, como para cuando lo necesitaba, qué colores, cómo es el método de pago, etcétera. Y, pues, como el cliente hace el tímido, le da pena, pues, no sé, siento, ay, me da, me da, no sé si me hago entender. Sí, sí, está muy bien. Muy bien, Karen. Las felicito. Créanme que me imaginé todo lo que estaba pasando. Y representó muy bien a su cliente, ¿sí? Muy bien. Sí, pero es que, en sí, yo soy una persona muy tímida y, pues, por eso no sé cómo explicarlo muy bien. No, no eres tímida porque expresaste muy bien y creo que todos sus compañeros y yo te entendimos perfecto, ¿sí? Entonces, no creo que seas tímida el hecho de que te sientas tímida y lo sigas diciendo, soy tímida, soy tímida, soy tímida. Tú misma te crees algo que no es, o sea, no eres tímida, ¿listo? Entonces, pero representaste muy bien el papel. Mira que cuando dices que un cliente tímido no hace preguntas, ¿sí? Porque le da pena, porque le da pena molestar, le da pena equivocarse, le da pena confundirse, le da pena que el asesor sea impaciente. Entonces, de pronto no es que quiera el precio más cómodo o que no busque calidad, simplemente que tiene mucha inseguridad, ¿listo? Entonces, algo que tienes muy claro es que el asesor debe estar presto a atender a este tipo de cliente con todas las preguntas que no le hizo ese cliente. Entonces, aclarar todas sus dudas es muy importante hacerle entender que existe un proceso de post-venta en el que se requiere que este cliente dé a conocer cómo se sintió, qué tal satisfecho está con ese producto o ese servicio, ¿sí? Que el cliente sepa completamente cómo es el proceso de venta, el pago, la garantía. Entonces, esto hace que el cliente sienta pleno acompañamiento por este asesor, ¿sí? Y lógicamente va a lograr un mayor nivel de fidelización con la empresa, porque así como es tímido, lógicamente si encuentra en una empresa ese acompañamiento, no va a tener opción de buscar más, ¿sí? Porque ahí lo tiene todo. Entonces, este tipo de cliente hay que identificarlo muy bien, tener la paciencia y estar presto completamente a este tipo de cliente, ¿sí? Entonces, muy bien, Karen, la felicito y deje de decir que es tímida, que no es tímida. Bueno, muy bien. Sí, señora, gracias, profe, yo no lo puedo explicar mejor. No, está muy bien. Entonces, me envían sus daticos y también el de tu compañera y yo ya les anoto. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Vamos con el grupo 6. Este es un cliente exigente. No, profe. Dale. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profesor, pues en el momento yo hice la reunión, ¿cierto? Por mí, mandé por el grupo el link para unirnos, pero esperé y nadie, pues, se unió. Indiqué los nombres, pero nadie, pues, habló. Bueno, en el momento quisiera, profe, pues, de mi parte leer las características y cómo se debe tratar un cliente exigente, si me permite. Sí, claro, dale. Bueno. Bueno, un cliente exigente, aunque puede ser cordial, es un cliente que está preparado y no se deja llevar por argumentos sin sentido. Puede caer en exigencias más allá del proyecto, por lo que es necesario que establezca claramente lo que propones. Cuál es su alcance o función y qué beneficios tangibles ofreces con tus productos o servicios. Característica del tipo de cliente exigente. Es egocéntrico y arrogante. Busca tener siempre la razón. No le gusta perder. Lo que se puede tratar o fidelizar a un cliente exigente. Prepárate para dudas o preguntas diversas. Es necesario explicar de forma clara y concisa. Evita caer en titubeos o contradicciones. Te debes mostrar supremamente seguro, profesional y delimitar los temas que se tratarán en la reunión. Dale una atención minuciosa y muéstrale una propuesta de valor que supere sus expectativas. Tienes que ganarte su confianza y lograr que te vea como una autoridad en tu industria. Listo, profe. Vale, muy bien. Miren que esto. Este cliente era muy chévere para dramatizarlo. Sí, porque es un cliente muy complicado. Sí, ese es un cliente en el que el asesor tiene que tener pero el conocimiento y la respuesta adecuada. Porque si no, de pronto va a empezar en ese proceso de ofender y de dañar a ese asesor. ¿Cierto? Entonces, perdón. Hay que tener como en los otros tipos de cliente, pero un mayor nivel de conocimiento. Sí, satisfacer en pleno todas las dudas de este cliente y presentarle siempre lo mejor. Porque un cliente exigente espera lo mejor. Sí, ante todo calidad. En ocasiones no se va ni por precio ni por cantidad, sino por calidad del producto. Entonces, también va a ser un tipo de cliente detallista que a la vez que exige, pues va a detallar el producto que le estás ofreciendo. En la seguridad hay que mostrarse siempre esa mirada segura, esa escucha asertiva, esa escucha activa con ese cliente para identificar qué es lo que requiere, cuál es su necesidad primordial, saberlo analizar muy bien. Sí, siempre mirarlo a los ojos, no de una manera desafiante, ni tímida, ni insegura, sino de una manera empática, pero siempre mostrando seguridad, darle un buen apretón de manos cuando llegue. Sí, eso demuestra que tiene el asesor seguridad en lo que le va a ofrecer. Entonces, me envía al interno su nombre completo, el número de ficha y el grupito que le tocó, ¿listo? Que fue el 6. Bueno, y vamos con el grupo 7, que era el cliente indeciso. ¿Sí lograron trabajar? Sí, señora. A ver, dale, entonces, acá estamos. Quisiera saber, profe, si mis compañeras Paulina y Sara están. Sí, yo estoy. Bueno, dale, entonces, vamos a comenzar con la dramatización del cliente indeciso. ¿Comienza Paulina? Vale. Muy buenas tardes, bienvenidas a nuestro restaurante. ¿En qué les podría servir? Ok, profe, parece que nuestra compañera Sara no está, pero pues, ella nos ayuda, entonces, yo voy a hacer como la parte de ella. Vale. Bueno. Mira, Norida, podemos pedir una hamburguesa que trae lo que te gusta, o esta que medio se acomoda a lo que traemos de dinero y es un poco completa, o deseas comerte otra cosa. Porque, mira, acá también hay picadas de la que tanto nos gusta y comemos aquella vez. Sí, pero es que no sé qué comer, ay, no sé, es que tengo como de hamburguesa, pero es que las picadas de aquí son tan deliciosas, ay, no sé qué hacer. O, podrías darle diferentes opciones, si deseas hamburguesa, tenemos de varios tipos, la sencilla, doble, o la grande, o de picada, tenemos de pollo, cerdo o mixta. Sí, se oye todo muy rico, o no, mejor, ay, no, quiero comer un perro caliente, o no, ay, no sé, no sé, no sé qué pedir. Ay, Norida, mira, lo que te dice la mesera. Si quieres, puedes pedir una hamburguesa especial que trae lo que a las dos nos gusta, una picada de las que mencionó la mesera que nos guste a las dos, y una pregunta, ¿qué adición nos puede dar la picada y la hamburguesa? Oh, ahora tenemos una oferta de compra de dos hamburguesas, trae papas a la francesa, la de sosa y cualquier aperitivo que quieras, como salsa y demás cosas, todo a mitad de precio. Mira, Norida, podemos pedir las dos hamburguesas, así que, y si nos apetece, podemos pedir la picada pequeña y más pequeña que haya. Sí, ¿sabes qué? Sí, me parece delicioso, y todo lo que buscamos en una sola pieza, muchísimas gracias, eres muy amable. De acuerdo, en un momento les traigo su pedido, con su permiso. Gracias. Listo, profe. Bien, entonces, lástima que su compañera no estuvo. Este es un cliente público. Perdón, ¿puedo interrumpirla? Respecto a eso, Sara Ospina, pues la compañera que nos tocó, ella intentó hablar, pero el micrófono no le daba, ella me dijo por el interno, entonces, por eso, o sea que no, como que no se la activaba o no se la escuchaba, pero ella sí estuvo y pues ayudan a la presentación. Ah, bueno, entonces, ahora igual la notan, ¿listo? Entonces, este cliente, pues es un poquito cansón, ¿sí? Hay que tenerle mucha paciencia porque empieza a dudar de lo que quiere, de su necesidad, de su presupuesto. Por tanto, en este tipo de cliente no hay que mostrarle tantas opciones. O sea, es mejor como irle a preguntar directamente, digamos, en su caso, de qué está antojado. ¿Sí? Y con base en eso, pues presentarles solo las opciones que sean como más cercanas a eso que el cliente requiere, ¿sí? Porque si usted le muestra la cantidad de opciones que tiene la empresa o la cantidad de productos, nunca de pronto vaya a generar una venta, ¿sí? Porque este tipo de clientes nunca va a tener seguridad plena de lo que quiere. Entonces, es muy estratégico identificarlo en pleno, ¿sí? Y mostrarles solo pocas opciones, pues para que la venta se haga efectiva, ¿listo? Entonces, muy bien. Me envían igual los nombres, número de ficha y el número de grupo. Y el último grupito, el número 8, le tocaba el cliente crítico. ¿Sí lograron trabajar? ¿Sí lograron trabajar? El cliente crítico, el grupo número 8. ¿Quién estaba? ¿En la 8? No, no, ya nadie más. Creo que no los asigné. ¿Listo? Bueno, creo que no estaba, ¿no? Entonces, algunas características de este grupo, de este tipo de cliente. Es un poco pesimista, ¿sí? Entonces, tiende a criticar todo lo que se le presenta, encontrar detalles negativos en cada producto o en cada servicio. Entonces, de igual manera, llenarse de paciencia, identificar qué necesidad requiere, ¿sí? Mostrarle pocas opciones, ¿ya? Porque entre más opciones, pues de pronto va a encontrar más maneras de criticar, ¿sí? Más opciones para criticar. Entonces, este tipo de cliente, hay que tenerle ante todo esa paciencia que requiere. Yo aquí saqué un pedacito de este tipo de cliente. Dice que este cliente analiza superficialmente con el ánimo de encontrar fallas, ¿sí? Y de que como que el asesor caiga en su error, como que demuestre que no sabe. Es un poco vanidoso, egocentrista. Muy, muy, podríamos decir, sí, muy egocentrista. O sea, muy dado a creer firmemente en él y tratar de denigrar o de dañar de cierta manera a ese asesor, ¿sí? Si de pronto algún cliente, algún asesor no va directo al grano, ¿sí? O si en una reunión, digamos, no se va al aspecto concreto, entonces inmediatamente encuentra como que la puerta para iniciar a criticar, ¿sí? Y a decir, digamos, andeses o equivocaciones o tratar de dañar a este asesor. En ocasiones se va a tornar un poco agresivo, entonces también hay que ser muy paciente porque este tipo de cliente suele ser muy impaciente. Se queja constantemente de todo, ¿sí? Del clima, de la calidad del producto, del precio, del centro comercial, de las personas, de todo se va a quejar. Encuentra defecto en todo. Entonces, estar muy motivado en este tipo de cliente, conocer mucho el producto o el servicio, conservar la paciencia y esa inteligencia emocional, que en ocasiones a veces se nos pierde, entramos en descontrol, y como que ese nivel de energía que tiene ese cliente, pues logra chocarnos a nosotros mismos. Entonces, es muy importante identificar y saber que esa persona es esa persona y lo que tiene no tiene que en ningún momento dañarme, porque es su energía, es lo que esa persona es. Sí, entonces tenemos que ser pues como una botellita de aceite que eso que esa persona llegue a decir y que quiera ofendernos, pues que nos resbala, ¿cierto? En ocasiones, pues sí requiere diversas opciones, ¿listo? Para que no se quede en un solo producto, porque va a encontrar queja todo. Entonces, hay que ofrecerle diversas opciones dependiendo, ¿no? De qué, en qué se esté focalizando el cliente. Hay que mostrar la calma siempre y darle soporte inmediato, ¿no? Para que sepa que hay un buen acompañamiento, un buen conocimiento de ese producto. Y tratar de no dar pasos en falso, o sea, de no equivocarse, de no darle chance a este tipo de cliente, pues de que encuentre el error. ¿Listo? Entonces, bueno, con eso terminaríamos, muchachos, esta reunión. Pues espero que miren, fue un poquito complicado la reunión entre los grupos de trabajo, porque habían bastantes participantes, ¿listo? Entonces, pues cuando hay menos participantes, se logra mayor afinidad. Aquí pues teníamos diversidad, entonces fue un poquito, y no logramos trabajar en las salas, ¿listo? Entonces, esperamos, pues que la próxima, o en el próximo curso que ustedes desarrollen, ya puedan trabajar de esta manera. Sin embargo, los felicito, porque estuvieron muy atentos, hicieron su rol. Miren que en la mayoría, pues, de las dramatizaciones, yo me imaginé toda la venta, cómo fue todo el asesoramiento, y eso es lo importante, ¿listo? Bueno, espero que se lleven mucho conocimiento de este curso, que apliquen todo eso que aprendieron. Yo les voy a anexar otro documento que tengo, que es muy bueno, sobre la atención al cliente. Recuerden que este curso, pues, duró 48 horas, pero la temática es infinita. Todos los días estamos aprendiendo, y ante todo, tener claro que en las empresas, algo muy importante es que no importa el tipo de cliente que llegue, ¿cierto? O sea, siempre las empresas o los asesores tienen que tener unas estrategias fijas para atender al cliente, porque todas las personas somos diferentes, ¿sí? Puede ser que un día yo llegue tímida al almacén y otro día llegue súper conversadora, ¿listo? Entonces, hay que tener como asesor las características identificadas de cada tipo de cliente, pero ante todo, tener mucho conocimiento de ese cliente, ¿sí? Siempre buscar la satisfacción de su necesidad y lograr mantener esa relación a largo plazo, o sea, lograr fidelizarlo. ¿Y cómo lo logro? Con una excelente atención, ¿sí? Con una excelente empatía, satisfacer su necesidad, con mucho conocimiento de lo que estoy haciendo, capacitarme cada día, a todo nivel, ¿sí? Manejar esas competencias blandas, ese nivel de comunicación, de escucha, de liderazgo, de control emocional, que es muy importante, la presentación personal, también de igual manera, y ante todo, identificar que un cliente no es un billete, sino es una necesidad por satisfacer. ¿Listo, muchachos? Entonces, los felicito, les agradezco infinitamente por su asistencia en estas cuatro sesiones, a las personas, pues, que estuvieron aquí en estas cuatro sesiones, de verdad, agradecerles. Entonces, aprendí mucho de ustedes y espero que se lleven mucho también para sus vidas. Bueno, entonces, cualquier cosita, pues, estamos hablando. No sé si alguien quiera comentar algo. No, no sé. Nada. Vale. Gracias por... Sí. Por escucharnos y entendernos, y, pues, porque con los compañeros se obtuvo... Se escucharon nuevos clientes y me gustó. Así es que me gusta trabajar porque así nos conocemos entre todos y conocemos diferentes tipos de clientes. Muchas gracias. Bueno, buen día a usted. Listo. Bueno, entonces, igual, sí, yo sé que es una actividad de mucho aprendizaje porque como que aplicamos lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, sé que falta mucho, pero la virtualidad, pues, a veces nos descompensa un poquito. El internet, el audio, tantas cosas. Pero lo importante es que logramos desarrollar la tarea. Bueno, entonces, cualquier cosita, me envían los grupos al interno y ya desde mañana ya voy subiendo las calificaciones. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche. Gracias.